Con la punta de sus espadas, estas mujeres combaten a un enemigo común, el cáncer de mama. Algunas se encuentran en remisión y otras están atravesando la quimioterapia, como Nathalie, quien fue diagnosticada en marzo pasado. La esgrima es una buena actividad para desahogarse y descargarse. A menudo asociamos al enemigo invisible frente a nuestra espada con el cáncer. Con nuestras espadas lo perseguimos, lo matamos y lo destruimos en millones de pedazos. La mayoría de las participantes conservan importantes secuelas de sus operaciones. La esgrima les ayuda a recuperar la fuerza en los brazos, especialmente junto a sus cicatrices. La entrenadora ha sido especialmente formada para esta terapia post-cáncer. Trabajamos en el lado que fue operado. Eso significa que una mujer que es diestra y fue operada en su lado izquierdo, debe trabajar en su lado izquierdo. Si ella fue operada en ambos lados, debe trabajar en ambos lados. Trabajamos sobre todo en gestos hacia arriba, lo que les permite elevar un poco más el brazo y recuperar la movilidad que perdieron por la cirugía. Numerosos estudios científicos prueban que la actividad física regular permite disminuir el riesgo de recurrencia del cáncer de mama en un 25% y de mejorar las tasas de supervivencia en un 30%. Martín ha sido diagnosticada dos veces, en 2007 y 2019. Desde que empezó a practicar esgrima, ha constatado mejoras importantes en su salud. Recuperé el movimiento de mi brazo derecho gracias a los ejercicios que hacemos. Llegamos a las clases cansadas y nos vamos llenas de energía. Una práctica para luchar contra la enfermedad, pero también para devolver a estas mujeres la moral y el deseo de luchar.